¡Largaron la octava carrera! Trata a hacer la delantera por dentro el 2, varonesa hay, la cabeza de ventaja la sigue el 8, King Silence. A dos cuerpos el 6 rebusila. A medio cuerpo por fuera el 10, Holiday Blue. A tres cuarto cuerpo adentro corre el 3, Cape Violento. A medio cuerpo viene corriendo por fuera el competidor número 11, Expresivo Salto. A medio cuerpo está ubicado el 1A, es Hechicera. A medio cuerpo corre el número 4, Minuano de Pence. Al pescueso por fuera está ubicado el número 5, Hot y Van en los últimos 600 metros. El 8, In Silence, medio cuerpo lo sigue el 2, varonesa hay, adentro el 6 rebusila. Por fuera corre el 10, Holiday Blue. A un cuerpo y cuarto el 7, más que Ovelo. A un cuerpo corre el 1A, es Hechicera. Los del octava ya están en la recta final. Ganan el envío adentro el 6 rebusila. Tres cuarto cuerpo, lo sigue por fuera Holiday Blue. Adentro corrige la línea el 11. Expresivo Salto en los últimos 150 metros. Por dentro rebusila, en el medio corre. Expresivo Salto en los últimos 40 metros. Pasa de largo el 11. Expresivo Salto en la octava. Y cruzaron el disco. Des Nombre. Chau. Gracias.